Estoy en Fort Worth, Texas, y si siempre has querido saber lo que se siente ser un verdadero vaquero, esta ciudad es para ti. Ya tenemos una actitud más tejana, y es que en esta pista de baile se realiza el baile en línea, que es típico de Texas, así que vamos a aprender. Este baile se trata de muchísimo estilo y poner la actitud, no importa si nunca lo has hecho, aquí te enseñan a bailarlo en grupo y en conjunto. La verdad es que está muy divertido. Me emociona muchísimo estar aquí, porque tienen un animal en este establo, que es emblemático de la ciudad y del estado de Texas. ¿Quieren conocerlo? Pues vamos a ver qué hay ahí adentro. Ya vieron, es un longhorn, un toro de cuernos largos, es impresionante, observen su tamaño y claro, los grandiosos cuernos que tiene. Miren tres metros de punta a punta, eran usados como alimento, eran trasladados desde aquí hasta Kansas para venderlos por dos dólares. Ok, pues entonces aquí te voy a enseñar cómo lazar. Primero lo que tenían que hacer es lazar el animal, poder ponerle el fierro, ¿verdad? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ahí está! ¡Ya está listo! ¡Lo daré! ¡Bien! Esto no lo puedo creer, porque nos vamos a subir a Jake el Grande, ¿cierto? Y así, así. ¿Cuánto pesa más o menos? Unas 2.200 libras. ¿Vas a ver qué emoción se siente? Lo podemos tocar. Son bastante tranquilos, vean nada más. Son animales muy queridos y muy cuidados y este es el resultado que se tiene. Sobre esta calle realizan algo impactante y es que el ganado, los longhorns salen a la calle para que todos podamos verlos. Es la representación de lo que se hacía en los años 1800. Aquí vemos algunos, pero imagínense cuando eran miles y miles en las calles. Llegamos a la pista de carreras, el deporte de motor más importante de Estados Unidos y emblemático en el mundo. Con el número 41 está Daniel Suárez, el único piloto mexicano. Y escuchan nada más la potencia de esos motores. ¡Woohoo! Familiares, amigos y por supuesto el equipo del piloto vive la carrera de una forma muy cercana. Es aquí donde están todos. Sigue la carrera a través de las pantallas y aquí como pueden ver hay una escalera y en la parte de arriba hay banquitas y otras pantallas para poder seguir disfrutando. Las llantas son algo que llaman mucho la atención y es que son impresionantes. Vean el tamaño, aproximadamente se usan unas 14 por cada carrera. Para cambiar las cuatro llantas el equipo se tarda tan solo 12 segundos. Muchas felicidades, llegaste en tercer lugar. Tercer lugar es muy bueno, pero como piloto siempre quieres más, entonces hay que seguir trabajando. Qué emoción, chocales, muchas felicidades. Que vengan muchos triunfos más. Una experiencia increíble, sí señor. Sigue con mucho más aquí en Venga la Alegría. ¡Venga la Alegría!